¡Suscríbete! ¿En la vieja celda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La varia no se está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡Lo conseguí! ¡Venga, deprisa! ¡Sigue así! Llevo toda mi vida entrenando. Tenían un atrevo, pero yo el exterior. El segundo puesto no basta. Busco la perfección. ¡Venga, venga, tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡No ha ganado! ¡La varia hizo trampas! ¿Una varia? ¡Ganar la prueba! ¡Jamás! ¡Pues ahora ella es una valiente! ¡Lo lograste! ¡Como todos! ¡Si ponéis vuestro trofeo en el altar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ahora valiente! ¡Es la primera entre vosotros! ¡Ala! 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 ¡Vente! Mantenedlos controlados hasta que lleguen los demás. No podemos quedarnos. Esa es la salida. Pero no llegaremos bajo su fuego. No dispararán si mueren. ¡Entretenedlos! Encontraré la manera. ¡Va! ¡Va! ¿Devienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Matadlos! ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Ah! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos, ni supervivientes! ¡Seguid luchando! ¡Se acabó! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejes de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡Moriremos si no luchamos! ¡Concentraos en la chica que me está por favor! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejen de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡No dejen de venir! ¡Son demasiados! ¡Ajúdanos! Yo cojo mi trajón. ¡No podemos con ellos! ¡Ajúdanos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Ajúdanos! ¡Cuidado, siguen viniendo más! ¡Son demasiados! ¡No podemos con ellos! ¡Madre mía! ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Ajúdanos! 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 ¡Son demasiados! ¡Es imposible! Estoy mejor. Se acabó la recuperación. ¡No! 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 Sin! ¡No! 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 ¡Son demasiados! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Ahora, bajad mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Bala! ¡Bala! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A cogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre. ¡Halvi, lo siento tanto! ¡Cada la cierta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tengo que salir de aquí. Necesito mi foco. ¡No! ¿Por qué no hay nadie donde estoy? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No pueden entrar las matriarcas! ¡No! 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 Foco dañado el foco dañado el que le quité a ese... ¡Arsesino! ¡No! 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 Soy una... ¡No! Estoy recibiendo una especie de señal. ¡No! ¡No! Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña... Los Nora no construyeron esto Ahí, con el resto de mis cosas Debe de ser el foco dañado El que le quite a ese asesino Está cerca A ver ¿Qué puedes mostrarme? Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión Evitad el contacto con los salvajes Nora Pero si os ven, matad a los testigos Imagen del objetivo adjunta No falléis Imagen del objetivo ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin ¿Cómo es posible? Que sea rápido Voy a entrar Espere, identificación Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? Eres mi madre ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Alogui? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido Vamos, sígueme ¿A dónde? Al lugar donde naciste ¿Dices que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras Y morir cerca de tu madre es sagrado Lanzra se opuso, claro Pero Jesse me apoyó ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Por favor, sígueme ¿Por qué? Amén ¿Hasta lo vemos Gracias por ver el video.